¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de SkinClub Hoy sí que sí, hoy sí que sí, es el día de las recompensas Llevamos un mes farmeando puntos Nivel 27, a ver los puntos Porque si ha sido una barbaridad ¿Cómo? 135.000 puntos Está bastante bien Vamos a empezar a canjear las recompensas Vais a flipar lo que tengo por aquí, mirad Una caja de 20, 6 euros Empezamos con 0, mirad aquí arriba, 0 euros, ya tenemos ahora 6 euros Esta traga que me da Minimalware, venga 8 euros, 12 20, 20, 12 euros Gratis, 25 23, una pisola de puta madre A ver con cuánto dinero podemos salir de aquí hoy, eh Mirad, 60 pavos por aquí Una print stream Battle Scarlet, vale 90, 200 euros por aquí Una print stream minimalware y una caja De gold knives No está nada mal, no está nada mal Podría haber sido mal, la verdad, pero estos niveles ya son Una auténtica fumada De este a este, pues que te está dando mil pavos Y aquí 800 y aquí 500 SkinClub, me han gustado las recompensas Una Dragon Lore aquí, venga, sí Va, mañana, mañana consigo Y como SkinClub le llama a usted M4 Lo dije en un vídeo Que es que vamos a sortearla Una print stream minimalware M4 está muy, muy tocha para sortear Os lo digo en serio Así que la retiramos ¿Y cómo ventas el sorteo? Pues tienes que depositar con el link de la descripción Vais a un vídeo normal Bajáis, sentáis en la descripción Link aquí donde pone el skin card Mirad lo que aparece Hola, tenemos un contigo que se pronuncia la escucha para ti Obtenemos bonificación Y usted paja 50 Venga, pagar Le damos aquí Y os aparecen los métodos de pago Muy fácil, chicos Suerte en el sorteo, ¿eh? Vamos a detener la skin Va ¿Cuándo doy el ganador? Pues cuando Valve me deje Eh, Rasuti Muchas gracias ¿Cómo se llamas tú? Buen hombre chino Qué pesado el hombre chino, chicos Eh, nada Pillar una name tag de esas Que son 2 euros Si estoy dando la skin de 200 La que le toque Cambiar el nombre, muchacho O venderás Lo que quieras Déjame en paz a mí, coño Vamos a vender todo esto de aquí Y vamos a hacer historia al día de hoy Tenemos 160 euros Está muy complicado ganar, ¿vale? Pero me voy a poner en vuestra situación Tía, es que ya se me olvidaba Que aquí hay 40, 20 y 12 Nos anda una de recompensas, chavales Casi 500 pavos de recompensas Yo fui avisando durante todo el mes De lo que iba a pasar Vamos a ir de menos a más, ¿vale? Esta caja, 12 euros Venga, dame cosas bonitas Juego bonito Y una vez realizado el sorteo Pues vamos a jugar un poquito La Icarus Fale Impostor M4 interesante, chicos M4 interesante Es que se me había olvidado completamente Que nos había dado Cajas para abrir, muchachos Ya, por hecho que teníamos todo Y no Es pa' vida, ¿eh? Venga, va Y como la pisamos la que nos da una 5-7 Yo me alucino Pensad que todo es gratis Uf, me da una pereza abrir estas Vamos a hacerlo rápidamente Venga, hacemos por aquí Hacemos esto por aquí Le damos pa' atrás con el ratón Hacemos la de Fauna Y la de Fauna Y vamos a verla A ver si toco unas daguitas Si toca daguita la sorteo Venga, hoy estoy Hoy estoy, chicos Imparable Una Pepe Bizon No nos interesa Vale, Blood Asimov Caja nueva ¿Por qué se llama así? Pues porque tiene esta de Blood Y una Blood Sport Y una Blood Sport por aquí Eh, gracioso No sabéis lo que inventaría Pues bueno Calla, venga Aquí ya tenemos la Blood Sport Venga, está bien Tenemos otra Asimov por aquí Venga, como me gusta este vídeo, tío Todo gratis, chicos Es como que me da igual todo Intenta, tiga, felicidad Pero es 50 Asimov Joder, macho Un día voy a pillar un sub Le voy a meter 100 pavos a su cuenta Y que me comparta pantalla A ver qué hace Yo lo comento Y a ver qué hace mi primo en el Discord ¿Os mola la idea? Puedo verlo en los comentarios La hago perfectamente, eh Si a mí me da igual hacer un sorteo Que ese vídeo 15 pavos El sorteo está muy bien Porque, joder, es felicidad para la gente Que gracias es por depositar y eso Pero Ojo, cuidado No pilla el top depositante del mes Y hago un vídeo con él ¿Eh? A mí me parece buena idea Eh, vamos con la Piso Black 40 pavos Eh Dame lo que sea Menos las veretas Lo demás estaré muy contento Muy contento Muy triste Estoy muy triste Es que indica Bueno, son 54 euros más Que nos ha dado Todas las recompensas estas Bien, bien Ya podía haberse comportado Un poco mal la Piso Black Y hubiera sido esto redondo 214 para jugar Quitamos esto de aquí Y te vamos a abrir una No nos llega para la Legendary Holes Pero vamos a abrir de estas Venga 3 de estas 4 Venga, 80 pavos Eh, aniversario de CSGO Eh, dame algo Dame algo Ya que no me has dado el sorteo 2 Dame algo, muchacho La Busquill está bien La de Ser Eagle puede estar bien Eh, no Todo está mal Vale, la de Ser Eagle 21 euros Vale, bien Atualizamos todo Y le metemos un por 2 Algo que puede pasar perfectamente Un por 2 Un 46% Es cara o cruz Dámelo Mi niño no la da Esto es increíble, chicos Así se juegan así Claro, con 100 euros Una batallita Os recomiendo las batallitas Porque son juguetonas Y lo que Lo que mola es que Todo lo de él Lo ganamos nosotros Esta mag 13 euros Vale, bien Eh, veis Aquí estaría Estampando Pero como me llevo su skin Pues está bien ¿Gano yo? ¡Bua! Claro que gano yo, joder ¿Quién si no? ¡Buf! 87 euros Se viene video Video que se viene Dios mío Vamos a abrir Dos Cover Knife Battle Venga No, Battle no Cover Knife caja Sin más A ver que me das Anda Esta caja juguetona A veces triste A veces muy ¿Cómo? Bueno 37 y 37 Hostia Que susto me he llevado Chaval Eh, la han cambiado ¿Eh? Han cambiado aquí los porcentajes O algo Porque a mí no me suena Que dirá esta Ni de coña cabrón Yo lo que haría sería Vender todo Y seguir jugando Pero como ya me ha dado Mucho profit en las cajas Se viene la estampada Entonces nos vamos a ir Directamente A Lugrade Después de abrir esta caja El CSGO Reborn Eh, la K No, la Nitro Nitro clásica Venga, vamos para Lugrade A ver que podemos hacer aquí Pillamos un poquito 17 euros Y le damos al por 5 Cambiamos a la izquierda Son unos guantes Que el skin class No quiere ni de coña Entonces nos lo va a dar 17% nos lo da Aquí, mira Aquí En plan casi pero no Casi pero no Pues pero no Te meto un por 10 Y me la pela, eh ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta? Cronos Dame esto 10% sería muy bueno Pinchar una cosa de estas A ver, yo os recomiendo Que no la juguéis tanto Porque mirad Estampada Pero, hombre Estamos aquí en un canal de YouTube Chicos, hay que divertirse un poco, ¿no? ¿Qué pasa, coño? El dinero se cae Se cae por, vamos Por la alcantarilla Todo mierda Bueno, este es Este es lo más bonito que hay, ¿no? 100 euros Encontrado por aquí Patina, 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 patina Patina, patina Por favor, patina, por favor Se va a la mierda a la mierda, eh Vale, vale, vale Viene, sí Va, venga Joder Este me ha jodido, eh Madre, que falquión Venga, 45% No me des de aquí Porque yo me desmayo del tirón Joder Patina, patina Dime que si llegas esta Justo donde tengo el ratón Esto es una barbaridad Derecha Por favor, repita aquí abajo Estoy de link, eh ¿Va bien? Frena Madre, que rápido va En cosa de 30 segundos Acabamos de tampar todo No me, no te creo, tío No te creo Nos quedan dos euros Chicos Ten cuidado Ten cuidado Porque lo que es que ingresa te da Te lo quita en un segundo, eh Me cago en la puta, chicos Bueno, hemos sacado la primera stream Eh, conclusión De las recompensas No me llevo nada Os lo lleváis vosotros También me llevo esta Cirex De 5%, vamos Vamos Y está, me la quedo yo, eh Patina, patina Pozo Chavales Deja tu like Sígueme en Instagram Si no me sigues en Instagram No te la doy Te lo digo de verdad Hablo con el ganador Y como no me sigas No te la voy a dar 200 vamos de sorteo Disfruten, chicos Venga Adiós